a mí, a mi Mario sí que le dieron tanta promoción a Mario le hicieron mucha cámara toda esta semana, desde Paul Stannin Paola e incluso el grupo que entró a la casa, bueno vamos a ver lo que va a pasar con la reacción de cada uno de ellos porque todos tienen esa perspectiva de que Gala sería la ganadora por el tema de afrontar a Adrián Marcelo, incluso ellos lo reconocieron la semana pasada, quien debería de ganar era Gala por su causa noble de querer donar a una fundación que ayuda a las mujeres con cáncer de mamá y bueno, posteriormente a esto lo que es la JEPA y demás pues básicamente ya les van a dar el tema de la comida, ya no tienen que preocuparse de nada por eso así que, como lo mencionó Mario, pues le sobran muchas cosas en cuanto al presupuesto y básicamente son cosas que quizás van a tirar por el tema de que se echan a perder, y bueno vamos a ver que va a pasar con ellos ya que como te menciono si, ya se acabó como tal el día de hoy la temporada solamente queda esperar de aquí a las ocho y media que comienza la Gala y posteriormente termina esta con el ganador bueno vamos a ver que va a pasar con Arad Karimer de igual forma porque Arad mencionaba que él quería ganar desde el amor desde mostrar al público que con amor se pueden resolver las cosas sin caer en las provocaciones y algunos otros están mencionando que Gala solamente fue una mujer peleonera en la casa y que más que una defensa hacia las mujeres solo era una mujer peleona mientras tanto lo que era Karimer menciona que ella sí debió de haber ganado ya que ella fue la que creó el contenido en la casa en cuanto al cuarto mar las dinámicas y demás y en cuanto a Mayito pues simplemente mencionan que Mayito no hizo nada de igual forma que simplemente escuchaba a Adrián Marcelo y en ningún momento defendía su propio cuarto bueno de mi parte sería todo nos vemos en un próximo video